Estimados estudiantes, en este corto tutorial les voy a dar algunas generalidades para la elaboración de las matrices de capacidad de acogida. En primer lugar, como habíamos conversado durante el previo de colaboración de este trimestre, si es que en su plan de ordenamiento no están especificadas las zonas homogéneas como unidades ambientales, ustedes pueden buscar también zonas de vida, zonas agroecológicas, clases agrológicas, ecosistemas, bueno, cualquier definición que tengan ustedes dentro de su plan como zonas homogéneas. En este ejemplo acerca de la parroquia de Honorato Vázquez, después de realizar el diagnóstico, lo que está definido como zonas homogéneas son las clases agrológicas, también hay una definición de ecosistemas, pero eso está un poco más general, más apropiado para la capacidad de acogida, que es lo que queremos nosotros evaluar. Me pareció esta división en clases agrológicas. También debemos identificar las actividades que se puedan realizar en el territorio, y eso, por ejemplo, puede estar aquí en la propuesta de categorías de ocupación de uso del suelo, o en el mapa de uso del suelo, si es que está planteado solamente como actividades a realizar en el territorio. Entonces, igualmente en el mismo plan, en la parroquia de Honorato Vázquez, tenemos las categorías de ocupación del uso del suelo, estas de aquí. Entonces, para generar la matriz, es aconsejable realizarla en Excel para automatizar los cálculos de la capacidad de acogida. Voy a abrir un libro nuevo, y aquí en las filas voy a colocar mis zonas homogéneas, que las tenía como clases, para que no se haga muy grande la matriz, solamente voy a poner el nombre de la clase, no voy a poner su descripción. Aunque es importante revisar la descripción para nosotros poder hacer después las correspondientes comparaciones. Bien, entonces ya tengo las zonas homogéneas, y por acá en cambio voy a colocar las actividades que se puedan realizar en el territorio en las columnas. Bueno, una vez que he completado todas las actividades, y se ha ajustado el texto aquí para que se vea un poco mejor, voy a empezar a comparar mis unidades ambientales con las actividades. En primer lugar, en función del impacto que se pueda producir, es decir, si es que yo realizo una actividad de conservación activa dentro de mi zona homogénea. En la clase 3, qué impacto se va a producir, y así con todas las demás actividades. ¿Cómo voy a ir decidiendo cuál es el impacto? Pues primero voy a escoger una clase para analizarla, si en el diagnóstico de su respectivo plan, según las zonas homogéneas, que ustedes escojan para hacer la actividad, les va a aparecer siempre una breve descripción de qué es lo que se trata esa zona homogénea. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la parroquia Morato Vásquez, después de decirme cuáles son las clases agrológicas, me indica su mapa, un cuadro de resumen, y también hay una descripción. Esta descripción nosotros la debemos analizar para poder tomar la mejor decisión con respecto al impacto de las actividades que se pueden producir en ellas. En la videocolaboración habíamos puesto como ejemplo los suelos de clase 3. Vamos ahora nosotros a tomar otra clase para poder tener otro tipo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los suelos de clase 7, vamos a tomarlos como ejemplo. Bueno, nos dice cuestiones específicas de la parroquia, y después nos dice por qué se caracterizan estos suelos. Por ejemplo, por tener pendientes escarpadas del 50 al 70%. La profundidad efectiva del suelo es que son suelos superficiales, el horizonte superficial también es muy superficial, son pedregosos o ripiosos, tienen riesgo a la erosión extremadamente severo. Si no son apropiadas para cultivos de ciclo corto, se puede restringir a pastos, bosques o vida silvestre. Esto nos dice en la descripción de los suelos de clase 7. Ahora, ¿con qué escala vamos a valorar? Vamos a valorar con la siguiente escala, si el impacto es positivo, el impacto de la actividad en la zona homogénea es positivo, tendrá una valoración de 10, si es indiferente 20, si es algo negativo 30, negativo 40, o en negativo 50. Entonces, nos ubicamos aquí en la clase 7 y vamos a ir viendo todas estas actividades que impacto van a tener. Según las características que hemos leído de la descripción de la zona homogénea, clase agrológica 7, podemos decir que una actividad de conservación activa podríamos poner que tiene un impacto positivo todas las actividades que tengan que ver con conservación. Como zona de esparcimiento, por las características que estábamos viendo de la clase agrológica 7, quizás como zona de esparcimiento podríamos ponerle un impacto algo negativo. para zonas de desarrollo agropecuario con manejo también podría ser algo negativo y como zona de desarrollo urbanístico sería muy negativo el impacto para la unidad ambiental. Ahora, ya hemos evaluado el impacto solamente de una unidad ambiental. Cada una de las actividades, qué tipo de impacto tendría sobre la unidad ambiental o zona homogénea. La otra parte de la determinación de la capacidad de acogida es la aptitud. Entonces, debemos tener una matriz similar a esta con los mismos componentes pero en el cual vamos a evaluar la aptitud. Vamos entonces a copiar esta hoja y la vamos a llamar aptitud. Sí, vamos a borrar estas valoraciones. Ahora vamos a valorar la aptitud. La aptitud en función de qué escala la vamos a valorar con esta escala. Si la aptitud de la unidad ambiental o zona homogénea para receptar la actividad que se analiza es muy alta tendrá una valoración de 1 y a medida que baja la aptitud pues el último nivel de aptitud que sería muy bajo tendrá un valor de 5. Muy bien. Entonces, seguimos en nuestra clase agrológica 7 tenemos presente las características de esa de esa zona homogénea y vamos valorando ahora la aptitud. ¿Sí? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que para una actividad de conservación activa tendría una aptitud muy alta para manejo y regeneración quizás alta conservación estricta y regeneración alta como zona de esparcimiento tendría una aptitud baja para agropecuario desarrollo agropecuario con manejo según las características que estábamos leyendo quizás tiene una aptitud media y para el desarrollo urbanístico tendría una aptitud muy baja. ¿Sí? Y ahora que ya hemos valorado tanto impacto como aptitud nos quedaría por determinar la capacidad de acogida. Nuevamente vamos a copiar porque la matriz de capacidad de acogida va a tener los mismos elementos entonces vamos a copiarla y esta vez se va a llamar capacidad de acogida. vamos a borrar estos valores y ahora aquí vamos a escribir una fórmula. ¿Sí? La capacidad de acogida es la sumatoria del impacto y la aptitud entonces vamos a escribir aquí un igual nos vamos a ir a la hoja de impacto vamos a escribir la celda vamos a continuar escribiendo la fórmula tomando la misma celda en la hoja de aptitud entonces debería quedar de la siguiente manera de la hoja impacto la celda más de la hoja aptitud la celda respectiva ¿sí? entonces tengo aquí un valor de 11 voy a verificar aquí en mi interacción de la clase 7 con la actividad conservación activa valoré el impacto con un valor de 10 y la aptitud para la misma interacción con un valor de 1 entonces en la sumatoria me debe dar 11 está bien después solamente arrastro la fórmula para copiarla y obtengo el valor de capacidad de acogida para cada una de las interacciones entre la unidad ambiental y las actividades ahora ¿cómo voy a interpretar esos valores? los voy a interpretar de acuerdo a la siguiente escala ¿sí? valores de 11 12 y 13 son valores vocacionales es decir la unidad ambiental o zona homogénea tiene una alta correspondencia con la actividad a desarrollar ya que el impacto de la actividad va a ser positivo sobre la zona homogénea y la aptitud de la zona homogénea también es muy alta o alta si tenemos estos valores de 14 15 21 y 22 voy a tener unidades compatibles sin limitaciones ¿sí? hay compatibilidad debido a que el impacto es positivo o indiferente y la aptitud también es importante si tenemos estos otros valores 23 24 25 31 32 33 34 41 42 serán unidades compatibles con limitaciones ¿sí? aquí el impacto ya va siendo siendo de intermedio a alto por ejemplo aquí tenemos un impacto que es indiferente y aptitudes bajas impacto medio pero aptitudes altas impacto alto pero igualmente aptitudes altas entonces hay compatibilidad de la unidad pero hay que tomar ciertas medidas de manejo para moderar el impacto final de la actividad o mejorar o mejorar la aptitud de la unidad para receptar la actividad y la incompatibilidad viene dada por impactos medios a altos y aptitudes que estarían muy bajas en el caso por ejemplo de este 51 y 52 aquí tenemos una conjugación de impacto negativo muy negativo y aptitud alta pero la actitud de la unidad no compensa el impacto que va a recibir la zona homogénea por lo tanto se considera un uso incompatible finalmente lo que nos resta es aplicar un color para identificar rápidamente entonces las unidades vocacionales van a tener un color azul las bueno en este caso no me salió una valoración de compatible sin limitaciones tendría un color anaranjado compatible con limitaciones tendría un color amarillo y las incompatibles un color rojo espero que esta explicación les haya sido de utilidad gracias